Los vecinos de Barrio Alverdi están pidiendo la reapertura y la autogestión de La Piojera. Mirá este informe del resaltador y enterate de qué se trata. Estamos en el antiguo cine moderno, conocido popularmente como La Piojera, que abrió sus puertas hace 88 años. Aquí sucedieron hechos históricos, como encuentros políticos y clandestinos en la época de la dictadura militar, como así también el festejo por la vuelta a la democracia. Y también los estudiantes lo utilizaban mucho para las asambleas de los estudiantes. O sea, como ahora alquilan el Estadio del Centro, la vieja cocina, en esa época los estudiantes se juntaban ahí en el cine moderno. No eran bailes, sino un tipo de recitales, así, ¿entendés? Presentaban conjuntos de cuartetos, fundamentalmente, grupos cuartetes, ¿no? Y después traía lo que se llama el teatro La Saga de Carlos Paz. O sea, era muy amigo con todos los capos cómicos de aquella época. Los vecinos del barrio, junto con la multisectorial, Defendamos a Alberti, comenzaron a movilizarse en el año 2011, cuando la Iglesia Misionera del Poder compró la piojera para crear un templo en el lugar. Pero en el año 2014, la Municipalidad de Córdoba expropió el edificio, declarado por la Presidencia de la Nación, como bien de interés histórico. Desde entonces, la multisectorial, junto con los vecinos del barrio, piden la gestión popular del lugar. Y la idea es que esté representado en este espacio cultural. O sea, ¿de qué nos sirve una piojera donde haya espectáculo que te cobre, no sé, 500 pesos a la entrada, es decir, un lugar que sea inaccesible para el barrio? No le decimos que no haya, qué sé yo, cuestiones que sean un poco más, si querés. Es un lugar diverso, es un lugar abierto. Entonces, donde podamos, se puedan estar representados estos colectivos culturales. En el próximo capítulo te vamos a contar cuándo sería la reapertura de la piojera, qué actividades se planean para el lugar y cuál es el trabajo que se está llevando a cabo actualmente en el edificio.